Este es Silo de Silio y Fundación Malos para el Mundo Entero. El informe ambiental de nuestro gestor del Departamento de Administración de Gestión para el Medio Ambiente de Asma de la ciudad de Santiago de Cali, de Torquillo, Espina, nos informa que el deslizamiento de la cancha de arriba en el treco de los jóvenes de mayo, en la balastrera, se está tomando medidas para ver si de pronto se puede levantar un muro ahí, porque es un muro en llantas, pero no hay un riesgo ahí porque ahí no hay casas en ese momento. En el Pascualito está normal, está tratando de conseguir para también hacer un muro. En San Francisco, con esta lluvia de hoy, 3 de abril, no ha pasado nada hasta el momento. Y en general en toda la Comuna 20 los deslizamientos han sido muy poquitos, o sea que no han afectado realmente casas y no han causado daño. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, en Siloé, y estamos pues aquí en este tanque al cual siempre le hacemos un recorrido diario para mirar que realmente no cumple la función para la cual fue construido. Está totalmente ya saturado de residuos sólidos, o sea, de residuos de la quebrada, lo que es piedra, arena, tierra, ya está lleno. Y pues de los residuos como icopor, plásticos, colchones, pues ya sabemos que pasan por encima apenas llueva, como en este momento. Ustedes ven allí el nivel de la quebrada, pues está alto y va a dar todos estos residuos al río Callaralejo, que es el que está más rojo en el fondo porque también está un poco crecido. Este es el informe ambiental de nuestro sector, el porfavio Espino Hortado, quien nos da un parte de tranquilidad a pesar de las últimas lluvias que han caído y fuertes acá en Siloé. Agradecemos pues esos informes de nuestro sector ambiental y seguimos pues en esta lucha de informarle a nuestra población de Siloé, de Cali, del Valle de Colombia y del resto del mundo, cómo va realmente Siloé en cuanto a la parte física. Estamos de luto por la muerte de los dos jóvenes de allá de La Cancha, de allá de Setor Los Brines, de Lleras Camargo, en la Comuna 20, quienes fueron matados por agentes de policía esta mañana, esta madrugada, en ese sector de cerca a la estación del cable de Lleras Camargo. Y aquí terminamos el informe ambiental para este martes 3 de abril de 2018. Nos vamos con la intercesión o el cruce o el encuentro de esta que es la quebrada de Guarrús y el río Caña Bralejo. De las garzas tratan de capturar algunos animalitos. Este es el río Caña Bralejo.